La vida en el espíritu. Capítulo 2. Los hijos de Dios en la nueva creación. Punto 2. Engendrados por su poder. Engendrar significa dar origen a un nuevo ser. El apóstol Juan, refiriéndose a los creyentes en Cristo, dijo, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los hombres son hijos de Dios por la creación adánica, pero por la segunda y nueva creación solo son hijos de Dios los que son engendrados y nacidos por el Espíritu Santo. Así como ningún ser humano puede venir a este mundo si no es concebido a través de las células reproductoras del hombre y la mujer, igualmente nadie puede nacer en el reino de Dios si no es concebido por la voluntad divina y nacido por el poder del Altísimo obrando en su interior. Así como en la procreación humana intervienen dos células reproductoras, el óvulo por parte de la mujer y el espermatozoide por parte del hombre, en la creación del hombre espiritual participan dos elementos divinos, la voluntad y el poder de Dios. Él nos concibió en el santo vientre por su voluntad y nos hizo nacer por el poder del Espíritu Santo. En la nueva creación, ninguna persona que en el aspecto espiritual no haya sido concebida por la voluntad de Dios y el poder de su Espíritu es hijo de Dios. Todo el que nace en el reino de Dios es el resultado de un milagro del Espíritu Santo, lo que la Escritura llama regeneración o nuevo nacimiento. Por tanto, la obra mayor que puede hacer Dios en tu vida es formar la imagen de Cristo en ti. Isaac es, en el pacto abrahámico, como tipo de Cristo, el hijo de la promesa. Él nació por un milagro de Dios. Del vientre muerto de Sara, el Señor, por su voluntad y poder, lo hizo nacer cuando no había ninguna posibilidad de que fuese engendrado por sus padres. Isaac, como hijo de Abraham, es una figura de Jesús como hijo de Dios. Jesucristo nació también por el milagro divino de la encarnación. El ángel dijo a María, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Lucas 1.35 Y de la misma manera que Isaac y Cristo nacieron por el poder del Altísimo, así también los que nacen de nuevo son engendrados por Dios. Por tanto, podemos afirmar que en el reino de Dios solo se nace a través de una operación del poder del Espíritu Santo. Cuando Dios realiza la nueva creación en nosotros, nos hace una nueva criatura, lo que la Biblia llama el nuevo hombre. Este nuevo hombre no es el viejo ser transformado o una simple influencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y nada más. La Biblia lo describe como un hombre interior completo que se forma en nosotros por el Espíritu y que tiene una naturaleza espiritual. Por tanto, nacer de nuevo no es cambiar de conducta como se nos ha enseñado. Nacer de nuevo es ser engendrados de Dios, llevar la imagen de Él en el nuevo ser que nace en la persona. Él nos hizo un espíritu consigo, es decir, no fuimos engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por siglos, los cristianos han entendido esto someramente. Las iglesias cristianas están repletas de personas que creen que son cristianas porque han aceptado las doctrinas y dicen, me convertí al Señor, ya no voy a vivir como vivía antes. Todo esto puede ser verdad, pero es muy superficial. El cambio de conducta no es necesariamente el nuevo nacimiento. Y en este error nos conducimos empujando a la gente a que se conviertan a la fuerza. Nos valemos de sermones, sacudimos y regañamos a los hombres inútilmente, pues no reaccionan. Y nos preguntamos frustrados, ¿qué es lo que pasa? Tengo años predicando el Evangelio, muchos lo escuchan y no se convierten. Nunca aceptan a Cristo. Y es que si el hombre no nace de Dios, no puede oír ni ver su reino. Por ejemplo, aunque lo quiera y lo anhele, no puedo ser hijo del presidente de los Estados Unidos a pesar de que ambos queramos. Jamás seré su hijo, porque nací de otro hombre. El presidente no me engendró. Asimismo, un hombre que no haya sido engendrado por Dios, no puede ser hijo de Dios ni tampoco puede ver ni entrar en su reino. Cuando un niño nace, lo que llaman dar a luz, en el momento del alumbramiento le dan unas palmaditas y no llora inmediatamente. Y si la criatura puede ver este mundo, ya que mientras estuvo dentro del vientre de la madre no podía ver lo que pasaba afuera y nueve meses antes no existía, entonces fue concebido. Algo similar ocurre en el ámbito espiritual. Si Dios no te concibe, no te engendra ni te alumbra, jamás podrás ver el reino de Dios. Ser engendrado espiritualmente es similar a lo que pasó contigo en el ámbito natural cuando naciste. Tus padres te engendraron y luego de cumplirse el tiempo de gestación, dentro del vientre de tu madre, viniste al mundo. De la misma manera, naces en el reino de Dios. Así como Cristo nació de un milagro en el vientre de María, tú pasas por el vientre del Señor después de una operación de poder y te engendra en el espíritu creando la imagen de Cristo en ti. Ni tú ni yo existíamos para Dios, pues el pecado de Adán nos separó de él. Estábamos como Lázaro, muertos, pero él resucitó cuando el Señor le llamó e inmediatamente salió de la tumba y pudo ver este mundo. Nosotros resucitamos en el momento que tenemos un encuentro personal con el Señor. Por ejemplo, esa persona que la mañana estaba blasfemando y no quería saber de Dios, ni entendía su palabra ni tampoco le importaba, un día, regresando de su trabajo, asistió a una campaña evangelística por complacer a una amiga y allí aceptó al Señor. Esa noche vino al Señor llorando y confesando sus pecados arrepentida. Ahora quiere leer la Biblia, anhela orar, desea cantar y ama y entiende a Dios y tiene un deseo vehemente del Señor. Esta persona resucitó a la vida de Dios, fue engendrada y concebida por Dios y dada a luz en su reino. El día que Dios nos toca, vemos la belleza de su reino y le deseamos con vehemencia. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo fue que antes no entendía si esto está tan claro en su palabra? ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo ha existido sin su presencia? Y entonces empiezas a desear con avidez estar en comunión con el Señor. Únicamente un hombre que ha nacido de nuevo ve la hermosura del reino, recibe el poder del reino y le son revelados los misterios del reino.